El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, confirmó que se contagia de COVID-19 y que a partir de este jueves 25 de junio estará en cuarentena. Me acaban de comunicar que di positivo de COVID-19. Tengo síntomas muy menores. A partir de este momento estaré en cuarentena y continuaré trabajando desde mi casa, escribió el funcionario federal en su cuenta oficial de Twitter la tarde de este jueves. Por la mañana, Herrera Gutiérrez participó en un foro virtual con los ministros de finanzas de los países de América Latina desde Palacio Nacional. CC por Antarctica Films Argentina